En la segunda visita que hacía en nuestro país, tras la de 1975, cuando Luis Echeverría era el presidente de la que hablaba en su momento con Rafael Cardona. Bernardo, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Joaquín, un abrazo muy fuerte. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. A ver, Bernardo, ¿cómo fue aquella visita a México de Isabel II? Que fue muy diferente a la del 75 de Luis Echeverría, ¿no? Bueno, yo me referiría a la visita que hizo la reina Isabel en febrero de 1983, Joaquín. Sí. Esa visita, que no debe pasar desapercibida porque tiene un significado muy especial, se inició porque el presidente de la Madrid le ofreció a la reina una cena de Estado en el Fuerte de San Diego. Y ello obedecía a que la reina tenía interés, junto con el príncipe Felipe y su comitiva, de ir a Baja California empezando el trayecto en barco en el buque Britania y subiendo por todo el litoral mexicano hasta Baja California. Y así sucedió, una espléndida cena que ofrecía el presidente de la Madrid y a las 11 de la noche se inició el viaje marítimo. Debo decir, Joaquín, que tuve la fortuna de ser invitado, junto con mi esposa, a acompañar a la reina en toda esta aventura marítima que tuvo importancia por distintas razones. Una, porque, por ejemplo, le permitió visitar la cirúrgica Lázaro Cárdenas, en donde el entonces gobernador Cuauhtémoc Cárdenas le ofreció también una espléndida comida. Después, en Puerto Vallarta, atracamos ahí y el presidente de la Madrid de nueva cuenta le ofreció una comida, esta vez con un número significativo de empresarios mexicanos y con intereses empresariales en Gran Bretaña. Y, por último, terminó todo esto en Baja California con las ballenas, que era el propósito principal del trayecto a California. Fue una gran experiencia que, de alguna manera, y lo mencionabas tú, facilitó la invitación que le extendieron al presidente de la Madrid para que efectuara una visita de Estado, que efectivamente son muy, muy restringidas y muy, muy solicitadas, en mayo de 1985. La visita de Estado, en el caso del Reino Unido, tiene un significado especial porque, entre otras cosas, te hospedan en el Palacio de Buckingham. Y ahí, efectivamente, se llegó a cabo una visita de cuatro días en donde hubo un trato muy directo y muy inmediato con la reina Isabel, con el príncipe Felipe, con su familia, en fin. Nos trataron de manera muy, muy excepcional con esa gran categoría británica para atender bien a sus huéspedes. Pongo de revir todo esto porque significó que la presencia mexicana en Londres cobró una gran importancia, Joaquín, una gran, gran importancia porque se mueve toda la maquinaria del Estado británico para que se vea conocer la presencia de un mandatario extranjero en todo su esplendor. Ahora, debe haber sido una travesía maravillosa en el yate de Britania, Bernardo, pues con la reina, con su marido, el príncipe Felipe, llegando, pues en aquel puerto Vallarta, que no tiene nada que ver, todavía era mágico y misterioso, ¿no? Y luego llegar ahí al mar de Cortés y el espectáculo de las ballenas. Es una experiencia única, Joaquín, tienes toda la razón, ¿eh? Absolutamente toda la razón. Fue una experiencia para la reina que yo creo que le resultó imborrable. Lo menciono porque cuando yo llego como embajador a Londres en 1989, la reina, cuando me recibió y presenté mis cartas credenciales, se desvivía en hacer recuerdos de esa travesía marítima todo a lo largo del litoral mexicano y con una memoria, pues muy, muy excepcional todavía por lo bien que lo había pasado en México. Pues imagínate, Bernardo, toda esa travesía, sin fotógrafos, sin el protocolo, protocolo, viendo la maravilla de la costa, pues toda la costa mexicana del Pacífico, todo lo que es la costa de, pues la de Guerrero, la de Michoacán, Colima, luego está Jalisco, Sinaloa, bueno, Nayarit, Sinaloa, y llegar a ese santuario. ¿Y cómo era entonces, a diferencia de hoy, aquel mar de Cortés, no? Sí, 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 sí. Hubo nada más un dato no protocolario, que lo voy a mencionar, Joaquín, porque refleja, pues digamos, cómo también puede haber sencillez en el comportamiento de la realeza, ¿no? La reina decidió... ¿Cómo puede haber, perdón? ¿Perdón? Sí, un dato no protocolario que refleja cómo puede haber qué. Cómo puede haber sencillez en la realeza. Es decir, la reina decide que quiere organizar un picnic en una playa aislada totalmente del litoral mexicano cerca de Lázaro Cárdenas, por cierto. Entonces desembarcamos en Britania, nos llevaron en unas lanchitas, nos instalaron en una playa totalmente solitaria, y ahí se prendió una fogata, se cocinó lo que se tenía que cocinar, y prácticamente sentados ahí mismo en la arena, comimos, bueno, más bien cenamos alegremente, sin absolutamente ningún protocolo. Fue la única ocasión en donde, digamos, no fue una situación estrictamente protocolaria. Las demás sí eran totalmente protocolarias. Todas las noches cenábamos con la reina y con sus damas de compañía que también estaban ahí. También estaba el ministro de las Relaciones Exteriores británico. Pero en fin, era un grupo pequeño en donde todas las noches en esa cena se ponía uno su traje de gala, el smoking, la señora es vestido largo, y bueno, la conversación se desarrollaba en un tono muy amable, muy gentil, sin formalidades innecesarias, ¿no? Pero sí con protocolo, eso sí. Qué historias, qué historias, qué privilegio que dio Bernardo. Te aprecio mucho que hayas aceptado compartirlo así esta tarde aquí en este programa especial. Y te abrazo con el cariño de siempre. Gracias, Bernardo. Gracias a ti, Joaquín. Un abrazote muy fuerte. Hasta pronto. Muchas gracias, Bernardo. Se puede ver qué historia, ¿no?